¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Ciudad 17. No, esta vez vamos a dejar descansar a Gordon Freeman, pero vamos a seguir hablando de los shooters en primera persona. Todos estamos acostumbrados a manejar un personaje en un videojuego y que, bueno, lleva encima un par de pistolas, una ametralladora, una uzi, una recortada, un cañón de plasma, BFG 9000, lanzacohetes, etcétera, etcétera, que para recargar pulsa una tecla, para cambiar de arma pulsa otra, para cambiar la linterna hace lo mismo. Esta vez no. Esta vez vamos a ver lo que sería estar ahí, estar dentro, no poder llevar encima más armas de las que nos caben en el cuerpo y vamos también a utilizar nuestras propias manos para hacer lo que hasta ahora estamos acostumbrados a hacer de forma casi automática, recargar, cambiar de arma, sacar la linterna, todas esas cosas vamos a hacerlas de forma manual. Bienvenidos a LoloDec. Pues esto es Zombie Sondióloga, una demo jugable que nos permite ver cómo serán los sistemas de control del futuro, en cuanto a la realidad virtual esté más implantada de lo que está hoy en día. En este caso manejamos a un personaje que no es el típico que va cargado con todo tipo de armas y municiones, sino que solo podemos llevar lo que nos quepa en las manos, manos como estas, que en este caso, como podéis ver, responden a los movimientos del Razer Hida. El personaje lleva un par de pistolas, una a cada lado de la cintura, entonces para poder disparar necesito bajar la mano, agarrar el arma, y ya las tengo aquí, ya podemos disparar. Podéis ver pues un sistema muy natural, no es lo típico de manejar con un teclado, con un ratón o con un pad, sino que, a lo que damos las manos, es muy parecido a lo que vimos en el vídeo anterior del mod de Half-Life 2. En este caso, cuando nos quedamos sin munición, para recargar, ¿cómo creéis que se recarga? Pues las balas las llevo encima. Tendría que soltar una de las dos almas, en este caso esta, agarrar la munición que la tengo aquí en Sareko, y hacer este gesto. Lo cual al principio puede ser bastante agobiante cuando todavía no tenemos su altura con este esquema de control, y nos vemos rodeados de enemigos. Lo cual yo creo que le otorga más realismo, y bueno, no lo tenemos que currar. No es el típico pulsa X para recargar, que estamos ya tan altos de ver. Vamos a probar otro arma, por ejemplo, esta escopeta recortada, que vamos a utilizar con las dos manos. Por aquí vienen los zombies. Disparamos, recargamos así. El juego es todavía un poco alfa, y todo está demasiado como cogido con hilo. Pero es jugable, y para demostraros lo que es la idea, el concepto, pues es más que suficiente. Como podéis ver, pues, apuntar así, pues está mucho mejor que tener el típico punto de mira en la pantalla, que movemos con el ratón o con el pat. Aquí, lo utilizamos en nuestras manos. Fijaos cómo puedo... Ahora mismo no me veis, pero estoy guiñando un ojo, lo cual me ayuda bastante a la hora de apuntar con este arma. Vamos a ver si viene la siguiente oleada. El escenario, como podéis ver, pues es... Han querido imitar el estilo de una película de los años 30, todo en blanco y negro. Fijaos aquí en el típico coche, antiguo, capítulo 3. Es muy original el entorno, la verdad, y la ambientación. Y bueno, con el Ocuru Ruiz, pues, como podéis imaginar, me creo que estoy dentro de la película. Ahora lo que vamos a hacer es probar una ametralladora, como esta, que también la podemos manejar a dos manos, igual que antes. Aquí, como podéis ver, pues tiene algún que otro fallo gráfico. De hecho, no os lo he enseñado antes, pero la animación del personaje ni siquiera existe. Si miro a mis pies y ando, pues voy como flotando en el aire. Pero bueno, se les perdona. Como, a la hora de apuntar, pues es como si tuviera el arma en las manos. Prácticamente. Es muy, muy natural. Ahora, si me lo permitís, vamos a hacer un poco el camper y vamos a subir a lo alto de la azotea. Donde deberíamos tener una escopeta de francotirador para que veáis también cómo se maneja. Aquí ya lo ponemos un poco más. Aquí la tenemos. El arma se queda, no puedo levantarla, necesito las dos manos. Ya una vez que las tengo las dos, sí que puedo apuntar. Por aquí vienen ya los enemigos. Parece que Lidra está fallando ahora. Aquí realmente ayuda mucho a cerrar uno, ¿no? Tal y como sería en la vida real. Fijaos en el zombi. Ha perdido un brazo. Ahora. No es fácil, ¿eh? Apuntar así. Porque, bueno, Lidra también tampoco es perfecto. Y a veces parece que se va un poco. El nivel de realismo, pues está muy bien. La verdad es que queréis verlo. Ahora vamos a coger las pistolas. Y esto ya, acabamos con ello por el método tradicional. Podéis fijar que puedo disparar con una, con otra, con las dos a la vez. Vaya, el tipo más duro del oeste. Recargo. Y despejado. En fin, como podéis ver. Es un sistema de control muy avanzado. Muy realista. Y que si le sumamos el hecho de estar de pie. Y de poder ver nuestras manos. Y acercárnoslas a la cara. Pues hace que te metas todavía más en el juego. Aquí tengo una linterna. La voy a soltar. Fijaos que la tengo aquí en el hombro. Y puedo... Fijaos cómo manejo la linterna. Bueno, con el mando de libre. Con el otro utilizo la pistola. Con la otra mano. Y bueno, pues puedo alumbrarlo. Para verlo bien. Con la otra mano. Y disparar. Si necesito recargar, solo puedo hacerlo con la mano izquierda. Con lo cual, tendría que soltar los dos. Secar esta pistola. Coger la munición. Recargar. Con la otra pistola. Cargar de nuevo. Otra pistola. Seguimos. En fin. Os podéis pasar las horas con esto. Y no os dais mi vuelta. La demo pues tiene un poco más de paisaje, digamos. Podemos andar por aquí detrás. Pero bueno, todo se limita a lo mismo. Son noleadas de enemigos. Es una demo que está todavía muy... Muy alfa. Y nos sirve pues para ver... Los esquemas de control que tendremos en un futuro... Espero... Que no muy lejano. Alucinante, ¿verdad? Esto sí que es Next Gen. Bueno, pues esto es más o menos lo que nos espera de aquí a unos cuantos años. Cuando la realidad virtual haga ya por fin su desembarco a lo grande en nuestros hogares. Ya queda menos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!